¡Ale, maquina, maquina! ¡Ale, maquina! Yo no vayo en la Gogo como un buen tren, Cali, Trejo Yo no vayo en la Gogo como un buen tren, Cali, Trejo Yo no vayo en la Gogo como un buen tren, Cali, Trejo No vayos en mi tierra como la colombina Es que pegan el bolito, no paranás a Colima Ay, qué caray, son como las golondrinas Las muchachas de mi tierra son como las golondrinas Es que pegan el bolito, no paranás a Colima Ay, qué caray, son como las golondrinas Alegre te carizlar con sus volcanes al frente Pero más bonitas son las hijas de Don Clemente Alegre te carizlar con sus volcanes al frente Pero más bonitas son las hijas de Don Clemente Las muchachas de mi tierra son como las golondrinas Es que pegan el bolito, no paranás a Colima Ay, qué caray, son como las golondrinas Las muchachas de mi tierra son como las golondrinas Es que pegan el bolito, no paranás a Colima Ay, qué caray, son como las golondrinas A ver la gente de Cana, ¿cómo está? ¡Ándale, Patiña! ¡Ándale, Juan Lupe! ¡Buna gente bonita! ¡Gracias! ¡Hasta la vida de Gustavo! ¡Jajajé! ¡Ándale, Juan Lupe! ¡Al primer diámbito casi! ¡Aquí mera, Juan Lupe! Bonito que Caritlán con su plaza muy lucida Con gritos de los virrieros fáciles y acá está la línea Bonito que Caritlán con su plaza muy lucida Con gritos de los virrieros fáciles y acá está la línea Cállate mi ternazo como la golondrina Cállate el mojito, no para nuestra corrida Ay, que carabalisco como la golondrina Los muchachos de mi tierra son como la corromina El que pega en el bolígono no parará hasta el bolígono Hay que cagar, son como la corromina Alegre de Caritlán con su cerro de la cruz Pero más bonitas son las hijas de Don Jesús Alegre de Caritlán con su cerro de la cruz Pero más bonitas son las hijas de Don Jesús Los muchachos de mi tierra son como la corromina El que pega en el bolígono no parará hasta el bolígono Hay que cagar, son como la corromina Las muchachos de mi tierra son como la corromina El que pega en el bolígono no parará hasta el bolígono Hay que cagar, son como la corromina